No más lo que hemos oído en las noticias, porque a nosotros nos cerraron los locales, nos dijeron que nos fuéramos y pues ya nos fuimos. No, yo ya cuando me asomé ya no me asomé. No, pues no hacer uno de estos. Que nosotros tres, pues nosotros dicen como cuatro. Sí, ahí se bajó ella, pues se quería salir de ese estero. Ya la asentaron allá y ahí le empezaron a dar los auxilios. Ya la asentaron allá.